Esta es una presentación de Alcock y Asociados, PC. Hoy, en Corazón de Hispano. El abogado Nicolás Alcock y su equipo visitan la casa de otra familia en el valle, la señora Georgina, quien con su impedimento físico ha logrado sobrevivir las dificultades de nuestra sociedad actual. Para nosotros esto es un sueño, porque realmente para un hielero hubiera sido muy difícil. Y muchísimas gracias, Dios los bendiga y nos llena de bendiciones. Muchos abrazos, trajo comida para mis hijos, sus regalos, todo lo que les trajo, muchísimas gracias y Dios se los rinda. Yo la realidad, en verdad había perdido la esperanza de que no existía gente como ustedes, pero hoy me estoy dando cuenta que Dios no los ha abandonado y había mis hijos. El abogado Nicolás le muestra a la familia de la señora Georgina que hay personas que todavía se preocupan por ella y que por difícil y oscura que sea la situación, siempre hay una luz al final del camino. En el ámbito legal, el abogado Nicolás Alcock ha sido reconocido durante toda su carrera por la ayuda que brinda a miembros de nuestra comunidad hispana. A nivel más personal y humano, el abogado Nicolás Alcock se preocupa por otras necesidades que existen en nuestra sociedad. El abogado Nicolás Alcock ha vivido muy de cerca los problemas que enfrentamos los hispanos en Arizona y en otros países del sur. Es por ello que tiene la misión personal de ayudar a quienes lo necesitan de una forma más humana y al mismo tiempo mostrar al mundo el verdadero valor de nuestra gente hispana. Hola y muy buenos días. Yo soy Nicolás Alcock, el dueño de Alcock y Asociados. Y bienvenidos a este episodio de Corazón de Hispano. Muy buenos días. Soy Sandra Williams, portavoz de la oficina de abogados de Alcock y Asociados. Ok, Sandra. Yo sé. Mi español no es perfecto. Yo voy a admitirlo. Lo siento mucho. Yo sé. Mi acento es un poquito raro y muy americano. Lo siento. Y también hay ciertas palabras que yo no puedo decir para nada. Y nevera sí yo puedo decir, pero yo sé que en México no es nevera. Hay otra palabra. No puedo decirlo en español. Lo siento. Lo siento mucho. Pero déjeme, abogado, contarle la historia a nuestros televidentes un poco. Le ayudamos a una familia muy especial, la familia de la señora Georgina. Y tuvimos el honor y el abogado tuvo la satisfacción de poderle regalar un refrigerador, que es como ustedes lo mencionan en México. Y por más que el abogado intentó, intentó e intentó, no lo pudo lograr decir, hasta que por fin se dio por vencido. Y pues le dije que en Colombia decíamos nevera. Pues esa sí está bien facilita. Entonces, nomás para explicarles el contexto un poco, al refrigerador le vamos a llamar en este episodio. Nevera. La palabra es nevera. Y lo siento mucho, pero es la palabra que yo voy a usar para mi vida. ¿Ok? Para mi vida. Refrigerador, abogado, no es difícil. Es bien facilito. Yo puedo hablar sobre, pues, casos penales, casos de DUI, casos de inmigración, accidentes, pues las cortes, y por eso, crímenes, sí, pero neveras, no. Refrigerador. Sí. Entonces, queremos, yo sé que quiero ayudar a la familia, y yo sé que queremos ir para mostrar una familia tan hermosa, y vamos en ese momento para ver la nevera y para ayudar a los niños. También tenemos juguetes y ropa, y vámonos en ese momento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, mi nombre es Carol Partida. Quiero compartirles mi experiencia con Alcos y Asociados. Fue una experiencia muy grata. La situación de nosotros en particular con nuestro hijo, como padres uno siempre se angustia y quiere lo mejor para sus hijos. Siempre sabemos que los casos en una firma de abogados, pues son caros porque así lo requiere. Es dinero todo, pero Alcos y Asociados te da la oportunidad de hacer tus planes de pagos. Se platica con los abogados, se platica con el personal y llegan a un buen acuerdo de manera que tus pagos sean accesibles para tu situación económica. Estamos muy felices porque, como ellos nos platicaron, así sucedieron las cosas. Todo bien, todo bien. Estuvimos en comunicación, nos hablaban cuando hacía falta algún papel o algo. Siempre el caso fue fácil porque había una buena comunicación entre el cliente y los abogados. Yo quiero agradecer a Alcos y Asociados por su gran ayuda y los recomiendo. Vamos a la casa de una señora, muy amable, pero está inválida desafortunadamente, con seis hijos. Ellos están viviendo más o menos en el suelo, en la casa de su hija. Y es muy horrible para ellos. Ellos no tienen comida, ellos no tienen ropa, ellos no tienen nada. Nosotros vamos a traer comida, vamos a traer ropa, vamos a hablar con ellos acerca de sus opciones. Y realmente yo quiero ayudarles porque yo sé que su situación es bastante, bastante desesperada. En unos minutos vamos a estar. Don Carlos, ¿qué tal? Mucho gusto, abogado. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. ¿Y Sandra? Buenos días. Estamos aquí en este momento con el señor Carlos Castrejón. Vamos a ayudar a otra familia nueva, Nick, en este momento. Don Carlos, cuéntenos la historia un poquito de la señora Georgina. Bueno, la señora Georgina es una persona que está careciendo de muchas cosas. Tiene muchas necesidades dentro de su familia. Muchos hijos, muchos niños que les hace falta vestimenta, ropa, calzado, alimento. Estuve con ella platicando hace unos días y la verdad hay una necesidad grande. Y gracias aquí al abogado Nick y a Sandra por estarnos brindando ese apoyo hacia estas personas necesitadas. Y don Carlos, yo entiendo que ellos realmente están viviendo más o menos en el suelo, ¿sí? Oh, sí, claro. Ellos, la verdad, carecen de camas, de colchones. Están pasando una situación muy triste, lamentable. Yo conviví con ellas, como les comentaba hace un rato, hace unos días. Y la verdad es triste, les hace falta cama, les hace falta una puertita para un cuartito. Porque, pues, la verdad, llega visita y están los niños durmiendo. Se les ve todo eso, que es triste, es triste. Pero gracias a Dios y a ustedes, abogados, por esa ayuda que sale de su corazón. Y que Dios me lo siga bendiciendo. Pues gracias. Y nosotros vamos a la casa en unos minutos. Estamos trayendo comida, ropa, y más o menos voy a conocer a ellos para tratar de ayudarles más. En Alcaki Asociados, peleamos a ganar. Nuestra meta es obtener lo máximo posible para usted y nunca cobramos si no ganamos su caso. Llame a Alcaki Asociados al 602-989-5000-989-5000. No. Yo creo que quizás tiene... Cinco? Sí? Cinco años? ¿De veras? Muy bien. ¿Sabes qué? Yo tengo mi hija. Ella tiene cinco años también. Ella se llama Abigail. Ella es tres. Ella tiene, ella soy yo. Ya, ya. Solamente estoy chistando. Ah, mi zapato ya. Y Doña Georgina, yo soy Nicolás Alca. Mucho gusto. Gracias. Y estoy aquí para hablar con ustedes acerca de su familia y su situación. ¿Qué está pasando con su familia en ese momento? Pues realmente sí, hemos tenido muchos, muchos problemas, este, pues con recursos, ¿verdad? Desgraciadamente, pues, este, mi esposo dejó de trabajar y, pues, él trabaja, es jornalero. Él trabaja donde le dan trabajo. Sí. Este, y, pues, yo tengo dos niñas y mis cinco, mis cuatro sobrinitos que viven aquí con nosotros. Y mi hermana también a causa de, pues, no tener papeles, también su esposo fue deportado. Y, pues, realmente sí ha sido un, un, años difíciles. Sí, entiendo que realmente no tiene comida suficiente, hay problemas con ropa y... Pues, imagina, este, sin trabajar y, pues, seis niños, sí es difícil. Es muy difícil, especialmente para los uniformes de la escuela. Y es bastante difícil porque siempre está comprando. Sí, pues, sí, sí. Se imagina con seis niños, pues, nosotros tenemos que tener, cocinando tres veces al día y, pues, tratando de que ellos coman lo mejor. Ok. Y, bueno, y todo el grupo aquí, ¿cuánta gente está viviendo aquí? Diez en la casa. Y hay, hay campo suficiente, hay espacio. No hay campo suficiente. Hay campo suficiente, especialmente con los niños, pues, ellos, este, los niños de mi hermana no tienen cama. Sí. Ellos duermen en la recámara de mi mamá y, pues, unos duermen en la cama con mi mamá, otros, otra, la niña duerme conmigo y los demás, pues, duermen en el suelo con mi mamá. Bueno, pues, Doña Georgina, lo que tenemos hoy es comida, ropa y aquí, ¿qué tenemos aquí? Muchísimas gracias, muchísimas gracias y Dios se los paga. ¿Qué te tengo ahí? ¿Un refrigerador? Qué perfecto. Entonces, vamos a traerlo adentro, con su permiso. Está bien, muchísimas gracias. Perfecto. Música 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 Hay palabras que yo no puedo decir en español, otra vez lo siento, pero yo puedo decir eso. 602-989-5000 es mi número, es el número. Cuando ustedes necesitan información legal, 602-989-5000. Para toda clase de casos de inmigración, para casos penales, para casos de DUI y también de accidentes, tenemos un equipo de abogados que están a su servicio y que definitivamente le van a dar la realidad sobre su caso. Sí, la neta. Yo puedo decir la neta. Que voy a darle la neta. Yo sé que en inglés es más o menos the real deal. ¿Cómo es? La situación es así. Es su situación. Cada caso es distinto. Cada caso es diferente. Y por eso vamos a darle la neta. Vamos a darle la verdad. Aquí en la oficina vamos a poner todo por escrito. Un contrato. Aquí está su situación. Aquí están sus cargos. Vamos a explicarle exactamente su situación legal. Vamos a ir a las cárceles para hablar con sus familiares y vamos a darle toda la información que ustedes necesitan. También no vamos a darle algo. No vamos a poner presión en su contra. No vamos a decir, oh, por favor, que tiene que firmarlo en ese momento. No. No. Es mentira. Y si ustedes necesitan tiempo para pensar, está bien. Si ustedes necesitan tiempo para ir a regresar a su lugar, pensar, hablar con su familia, por favor, es su derecho. Y por favor, si alguien está diciendo, oh, solamente necesito todo su dinero y que vamos a solucionarlo así, 100%, eh, la neta. Promesas. Son promesas, abogado, que aquí en la firma no queremos dar. Son sueños que no queremos vender. Vamos a hablar de una realidad y a pelear a ganar, pero bajo una realidad. Sí. Yo tengo sueños, por supuesto. Un sueño que un día que ellos no van a decir la palabra ilegal, que todos los hispanos aquí, todo el mundo va a tener los mismos derechos y que yo tengo un sueño enorme. Un día la gente puede vivir aquí y cuidar a su familia y sin temor. Trabajar. Trabajar sin temores. Es mi sueño. En ese momento no es la realidad. La realidad es que ustedes necesitan proteger a su familia con la neta. Es la verdad. Lo siento. 602-989-5000 es el número aquí. Casos penales, casos de DUI, casos de inmigración y accidentes. La consulta completamente gratis. Ofrecemos planes de pagos con casos penales y casos de inmigración. También casos de accidentes no cuesta nada. Solamente cobramos cuando ganamos su caso. Es el punto. Es la neta. Otra vez. 602-989-5000. Y yo sé que yo no puedo decir una palabra, pero la vamos a regresar para ir y ayudar a la familia con su nevera, ¿no? Con su refrigerador. Oh, ok. Lo siento. Vámonos en ese momento. Muchísimas gracias. Gracias por... Por ese apoyo que le están dando a esta hermosa familia. Que Dios las está bendiciendo por medio de ustedes. Gracias. Seedad, I'm out. Ok. ¿Qué tenemos aquí? Bernardo. Bernardo. ¿Dónde está Bernardo? Leonardo. ¿Eres tú, Leonardo? Es Leonardo. Oh, Leonardo. Thank you. Thank you. Oche, ¿vas aquí en Parabrilos? Manuel. 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 Okay. Manuel, anda al lado de la hermanita, anda, 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 para que lo abraza, a ver que te regalaron. Gracias, hijo. Gracias. Dice, aquí está el hermano. ¿Es Alisandro? Uh-huh. Ok. Un regalo. Thank you. You're welcome. ¿Quieres abrirlo? Dice. 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 Perfecto. Dice. 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 se parece a Dora. ¿No te pareces a Dora? Sí, ¿cierto? Y a ver yo miro estos otros. ¿Quién más? ¿Queda o no? Es ropa. Muchísimas gracias a ustedes. Es ropa. Son para la familia. Canionetas. Es camioneta de remote control. Durante años hemos donado casi un millón de comidas a diferentes familias que viven en condiciones de pobreza absoluta. También hemos patrocinado eventos comunitarios. Hemos educado a través de conferencias directas en diferentes establecimientos a miles de personas acerca de sus derechos básicos como persona, sin importar el origen o el estatus legal. Hemos donado muebles, ropa, juguetes a miles de personas aquí en Phoenix y en Latinoamérica. Es mucho más fácil escribir un cheque y dejar que el trabajo de caridad lo hagan otras personas. En Alcoqui Asociados nosotros pensamos que es importante hacer más. Nosotros creemos que es muy importante conocer y dar a conocer a las buenas personas de nuestra comunidad latina. En la firma de Alcoqui Asociados sabemos que estos tiempos son muy duros y es nuestra meta y nuestro compromiso ayudar a cuantas familias podamos y dar a conocer a la comunidad que cada esfuerzo, por pequeño que sea, cuenta. Queremos brindar en lo posible la oportunidad de un futuro brillante para los niños de nuestra comunidad latina y estamos seguros que entre todos lo podremos lograr. Perfecto. Entonces yo tengo que regresar a mi oficina, pero es un honor conocerles y yo digo que Dios les bendiga y realmente estoy diciendo que yo entiendo su situación. Pues para nosotros esto es un sueño porque realmente para un chileiro hubiera sido muy difícil y muchísimas gracias, Dios los bendiga y nos llena de bendiciones. Pues realmente es un regalo que ustedes están dando a mí porque cuando yo regreso yo me siento mucho mejor sabiendo que ustedes pueden tener una cena bastante grande esta noche, que sus niños van a tener los regalos, ellos pueden jugar con sus juguetes y ellos tienen sus vestidos lindas, tiene la princesa aquí sonriendo y realmente es un regalo enorme para mí. Gracias, muchas gracias. Tener la oportunidad, Dios está dando a mí una oportunidad de ayudar a usted y realmente yo creo que mi regalo es bastante más grande que un vestido. Y tiene que saber que realmente hay gente aquí viviendo en Arizona como yo, que realmente tenemos interés en su situación y tenemos interés en sus vidas. Y bueno, ustedes están ángeles como ustedes. Y yo sé, yo he hablado con muchos niños en las escuelas y ellos realmente son muy deprimidos porque ellos piensan que nadie tiene interés en su vida y todo es temor, todo es malas noticias, ¿no? Sí, sí, es cierto. O simplemente porque les hacen burla porque llevan zapatos viejos. Y para mí es algo muy importante mostrar a sus hijos, sus hijas, que la gente tiene interés y estamos aquí de decir que sus niños pueden ser lo que ellos quieran en el mundo, ¿no? Sí, mi hija, ella quiere ser abogada. Sí, pues es mucho trabajo y tiene que trabajar bien duro en la escuela, pero es posible. Todo es posible aquí y también las cosas van a cambiar. Estoy diciendo que ahora yo sé que las cosas son muy difíciles. Yo también en mi vida, yo he tenido problemas, you know, en mi vida. Cuando yo pensé, ay, no tengo fe, yo pienso que las cosas no van a mejorar. Y después, sí. Y por eso yo digo que es un honor y es un, realmente es mi privilegio conocerles. Muchas gracias. Y en el futuro espero que podamos ayudarle también. Sí. Y estoy aquí para tratar de ofrecer mis servicios y también para decir que ustedes están dando un regalo a mí. Y digo gracias. Muchísimas gracias a usted y Dios lo bendiga y lo llene de bendiciones a todo, a cada uno de su equipo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, porque trajo comida para mis hijos y sus regalos. Todo lo que les trajo, muchísimas gracias y Dios se los rinda. Muchísimas gracias. Yo la realidad, en verdad, había perdido la esperanza de que no existía gente como ustedes. Pero hoy me estoy dando cuenta que Dios no los ha abandonado y había mis hijos. Mi situación ha sido muy difícil. Hoy no tengo trabajo. O sea, hemos pasado muchas cosas. Pero, de hecho, muchísimas gracias. ¿Qué más les puedo decir? Que gracias, que Dios los bendiga, que Dios les dé a manos llenas todo. Muchísimas gracias. A ustedes, muchísimas gracias. El honor es nuestro. Y muchas gracias por habernos dejado compartir con ustedes la historia de su familia y poder mostrarle a la comunidad aquí en Phoenix que existen hispanos con mucha calidad y de muy buen corazón. ¿Ok? Ahora sí. Venga. Una, dos, tres. Adiós, Alco y Asociados. En Alco y Asociados, peleamos a ganar. Nuestra meta es obtener lo máximo posible para usted y nunca cobramos si no ganamos su caso. Llame a Alco y Asociados al 602-989-5000. 989-5000. Siempre es muy divertido jugar con un niño con una cometa, ¿no? Una cometa es un significado, tiene un significado muy bonito, abogado, para todos nosotros. Y es como esa libertad, ese deseo de volar, ese deseo de dejarte llevar por tus sueños, por tus aspiraciones y nadie hace mejor eso que los niños. Sí, yo tengo que sonreír cuando estoy jugando con un niño con una cometa. Es la liberación de su espíritu, ¿no? Entonces, otra vez, yo digo muchísimas gracias y otra vez, por favor, si ustedes tienen cualquier pregunta legal, aquí estamos en este momento, en este momento, aquí estamos, aquí vivimos. 6 a 2, 989-5000, el número es muy fácil de recordar. Tenemos el cantito, vamos a, vamos otra vez con el cantito. No voy a cantarlo en este momento, porque estoy sonriendo demasiado. No puedo cantar, pero 6 a 2, 989-5000, casos penales, casos de DUI, accidentes, inmigración. No, estamos aquí, a su lado, peleamos a ganar. Otra vez, Dios le bendiga, muchísimas gracias y vamos a verle en la oficina pronto. Gracias. Gracias.